Vamos a decir un momentito más, nada más que lo pongan en pantalla. Bueno, empezamos si quieren más, ¿no? Ensalada de calabacín y al... Y albahaca, mi querida Brenda, perdón. Ingredientes, cinco calabacitas, hojas de albahaca, 100 gramos de queso, mozzarella fresco, almendras, avellanas, aceite de oliva, vinagre de vino tinto y pimienta. Una forma diferente de comer, sano, nutritivo. Pero olvídate si te va a bajar de peso o no. Vas a comer sano, delicioso. Claro. ¿Qué hiciste, Marta? Entonces, lo que vamos a utilizar aquí es un pelapapas. Entonces, vamos a ir quitando la piel, la piel, la piel, hasta obtener lo que es nuestra ensalada. ¿Puede ser también con la cáscara de la papa? No, esa textura igual no favorecería porque es un poco más dura. ¿Qué te fijas? Esta no sirve como lechuguitas de cuenta. Perfecto. ¿Qué tan cierto es que la cáscara de las verduras y de las frutas es lo que tiene más vitamina o más... Así es, por lo regular la tiramos. Entonces, en este caso vamos a utilizar todos los nutrientes. Y bueno, en el plato podemos ir montando lo que es... Ya tenemos acá toda nuestra cáscara de calabacín. ¿Se fijan? Estas fueron tres calabazas. Entonces, hace bastante. ¡Qué rico! ¿Y son las calabazas de Halloween o no? Claro, no. Esta es calabacín. Además, fíjate que si a alguien no le gusta la calabaza, no le gusta porque la parte de en medio es la que amarga. Entonces, al momento de poner tú la pura calabaza, la rayadita, ya no te va a amargar. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué es lo que amarga? Sí, la parte de en medio de la calabaza es... Es la semilla, ¿no? Las semillitas es lo que te amarga. Por eso a veces te da la plaza, así como la calabaza, o si la cueces mucho, te sabe como amarga. Ok. Entonces, en el momento en que ya no estás utilizando la parte de adentro, eso hace que no te sepa amargo y te gusta la calabaza. Así es. Además de amargar, también a veces te da un poquito así como que de... De indigestión. Ok, ¿estás poniendo qué? Quesito mozarella fresco. Este que venden ya, así la bolita. Mozarella. Mozarella fresco. Qué rico. Es el clásico queso para las pizzas. También. Ojo con lo que dijimos. No es nada malo de la calabaza, al contrario. Simplemente dijimos que la calabaza, si la cueces de más, con la semilla, esa parte te amarga. Y por otro lado, este, también, si no le está bien, esa semillita te puede, hay gente como el plátano, que no todos nos cae muy bien en el plato. Lo digerimos de la misma forma, pero la calabaza es buenísima en todos sus aspectos. Y, bueno, para resaltar un poquito el plato, traje, en lugar de albahaca verde, traje albahaca morada. Muy buena. Para que resalte. Tiene un sabor diferente, menos fuerte, creo yo. Es un poco, ajá, menos fuerte, y pues más que nada la vista. Y te fijas, sus hojas son un poquito también más grandes. Para darle como otro colorcito y otra variedad. Porque si verde se vería, pues ya todo verde, entonces que se vea moradita. Ahora que tienes esa posada con las amigas, o la reunión de tu esposo, o bien simplemente quieres con tus amigos de la escuela quedar muy bien y conversando, pues qué padre, mira, estás preparando una ensalada súper rápida y sencilla. Así es. Y tenemos de este lado las almendras, y esta que es la avellana, es sin piel, pero puede ser con piel también. ¿La avellana cómo le quitas la piel? Bueno, esta ya, bueno, la pones a hervir, y ya que hirvió, dejas que enfríe un poco, y así sola suelta. O la puedes comprar ya. O la puedes comprar ya. Perfecto. Entonces ponemos un poquito de nuestra avellana, almendra también. Échasela toda de una vez. Échasela. De una vez, para que siente el cuerpo lo que recibe. Mira, me encanta, y la vamos a probar, y la vamos a disfrutar mucho. Un poquitito de sal. ¿Así de sencillo? Así es. Así es, sencillo. Y bien diferente, sus colores, sus sabores, van a realzar bastante. Pimientita. Ahorita que pongamos el vinagre de vino tinto, que es este, vinagre de vino tinto. Un poquito por acá. Para aquellos que dicen, no puedo tener una dieta porque no sé qué comer, me harta lo mismo, y aparte el nutriólogo me pone siempre un sanduichito, o jamón de pavo, o rabarrabanaditas de tal. Aquí estás viendo la diferencia de cómo si con Evolution puedes tener una buena alimentación, comer delicioso y sano. Así es, y por último pusimos el aceite de oliva, que siempre lo utilizamos, y si gustan ya probarla, ya está lista. Pero clara de huevo. Gracias, mi amor. Clara de huevo. Clara de huevo. Gracias. A ver, ahí está. Carlitos, esta dieta. ¿Provechito? Eso sí lo puedo comer. ¿Seguro? Claro. Sí, sí puedes comer. Súper, súper sano. Un poquito de calabaza. De todo. Esta almendrita. Nunca he probado este platillo, ¿eh? Sí, por lo regular, tío, usamos la calabaza en el caldo, guisadita, esta vez su piel en la... El ingrediente principal. No sabe lo que es la vida si no ha comido esta ensalada. Y después 12 tamales. Y la verdad, sí invito a que lo preparen en casa. Ancanos lesares. Esta es una receta muy mediterránea, muy estilo de griega, entre griega y árabe. Además, tú sabes lo bien que te sientes. Claro. En tu digestión, en tu estómago. Pásale con el bien. Claro, ayuda bastante. Cuéntanos del equipo Evolution, porque la gente, muchos todavía en el Twitter me siguen preguntando, ¿qué hago? Pásame el teléfono, ¿a dónde voy? A ver. Nuestro número es 866-899-145 y estamos ahí para ayudarlos nutriólogos, entrenadores, cuestión cocina también. Y seguimos con la promoción de dos personas por 500 pesos en cualquiera de nuestras tres sucursales, que es Linda Vista, Cumbres y Country. Para que no sea... ¿Se acuerdan del perrito? De ese que le agarran la galletita y... ¿Cómo se llamaba? Flotaba. No recuerdo cómo se llamaba. Escubido. No, no, no. No, es de antes. De antes. Le agarran la galletita y... No, pero se agarraba todo así, le abrazaba y colaba. Qué cosa tan deliciosa. Muchas gracias. A ustedes, gracias, gracias. Marcelita, gracias. Ahí están los teléfonos para que usted, bueno, este, hable y de verdad, siéntase bien, quédese un poquito, cuídese más y vaya con el equipo Evolución. Gracias, Marcelita. A ustedes, gracias. Nosotros continuamos. Gracias, aprendió.